Bueno, ¿qué tal? ¿Sois de pescado o de carne? Nosotros, por si acaso, bueno, el pescado yo creo que le gusta a todo el mundo. Puedes tener a mano un lápiz y una libreta porque vamos a ofreceros una receta del pargo a la roteña que nos lo ha ofrecido el restaurante El Rinconcito, que es amigo nuestro, Antonio, y que, bueno, nos dice Elena, que tengo un pargo que era exagerado. Era un pargo que me dijo los kilos, no sé si 14 kilos o algo así, bueno, exagerado, ¿eh? 10 kilos o algo así, no sé, era grande, enorme. Un pargo precioso, que es un pescado de roca y que está delicioso. Con poco está sabrosísimo, blanco, que bueno, muy exquisito y no necesita mucho preparativo. Es fácil para que lo hagamos en casa, así que hemos pensado, pues mira, si tenemos un invitado, queremos algo especial en casa para estos días y tal, pues mira qué buena receta se puede hacer con cualquier otro pescado. Bueno, vamos al Rinconcito, que vamos a ver cómo se prepara y cómo se elabora este plato, que es muy sencillo, en breves, minuto, sí que lo tenemos. Y claro, por supuesto, luego tenemos que poner un poquito la guinda del pastel con los pasteles, aquí también del pastelero, que fue José que lo hizo muy bien. Y Vicente, el cocinero, vamos con este equipo del Rinconcito a ver esta receta. Bueno, ya con este tiempo, que todavía es casi veraniego, pero estamos en otoño y se aproxima también la fiesta de los santos y muchas cosas bonitas que tenemos en tradición también, gastronomía. Por eso hoy hemos querido venir al restaurante El Rinconcito, que es un sitio muy bonito aquí por la zona del Rosario. Y bueno, que se cocina aquí una cocina mediterránea, exquisita, maravillosa y que bueno, por eso su fama y su éxito, y es que realmente donde se pueda comer bien, ahí hay que ir a disfrutarlo. Hablamos con su propietario, que es el señor Antonio, que nos va hoy a definir un poquito qué tipo de cocina y además vamos a ver cocinar algo increíble en vivo y en directo. ¿Qué tal Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Elena, ¿qué tal? Bueno, yo creo que uno, lo éxito más importante, aparte de muchas cosas, son muchas las cosas que dan el éxito a un restaurante. Pero sobre todo, la cocina diríamos que es el corazón y el alma mate ya de lo que es un restaurante, ¿no? Correcto, lo importante es la cocina y sobre todo los productos frescos y de temporada que vamos introduciendo ahora, ya que se ha ido el verano, vamos poniendo cositas nuevas en la carta. Y lo que vamos a cocinar hoy es un pargo. Los pargos son pescados de roca y que ahora ya en esta época más de invierno empezamos a verlo por aquí, por Marbella. Y te vamos a enseñar ahora un buen ejemplar que nos han traído justamente ayer y que lo tenemos ahí pendiente para limpiar. Y vamos a ver todo el proceso desde que se limpia el pescado hasta que lo cocinamos. El plato se llama pargo a la roteña. A la roteña, para la que no lo conozca, que no sea de aquí de la zona, la roteña es el pescado va hecho al horno y se hace en su propio jugo con patatas y verduras. Y es genial, sensacional. Después lo vamos a probar y ya lo vais a ver vosotros también. Una vida sana, de lo más natural, de temporada. Y es que este restaurante, tenemos que decir que parece un barco, está pegado al mar y aquí disfrutamos como estuviéramos de crucero prácticamente, porque es una maravilla. Quizás en los sitios así de costa lo que más pide el cliente es pescado, ¿no? Porque tiene muchas cosas, pero quizás el pescado es por excelencia el producto más tradicional de los restaurantes que están ahí al lado de la costa. Sí, así es. Nuestros platos extraños son los pescados, las paellas, pero además nosotros también tenemos aquí muy buenas pastas y pizzas caseras. Entonces pues tenemos un poquito de todo. Nos adaptamos a la clientela que tenemos, que es muy variada, desde alemanes, ingleses y españoles. Entonces pues tenemos una carta bastante extensa. Y ya te digo, desde pescado hasta pasta, pues aquí pueden disfrutar todos nuestros clientes de todo. Y el protagonista va a ser el pargo, así que ¿qué te parece? Que si empezamos por la primera parte de elaboración y luego todos los demás. Sí, os voy a dejar con Vicente y con José María, que son nuestros jefes de cocina, y los dos van explicando paso a paso todo lo que es la elaboración del plato, ¿vale? Gracias, Antonio. Vamos entonces a mirar y a ver si aprendemos un poco también. Si no, ya sabéis, para quitarnos de limpiar el pescado, de tenerlo que ir a pescar, limpiarlo, elaborarlo, pues mejor nos venimos al rinconcito y ya veremos cómo lo degustamos. Vamos al proceso. Bueno, qué ejemplar que vemos aquí de pargo. Esto es una maravilla, pero una maravilla. Bueno, Vicente, ¿qué tal? Cuéntenos usted aquí de la costa, de siempre, toda la vida, y acostumbrado mucho a tratar con estos animales marinos, ¿no? Pues sí. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿qué es lo que se le está haciendo a este pedazo de pez? Le estamos quitando el filete para sacarlo. Bueno, primero son las escamitas, que ya lo hemos visto limpiar un poquito también la escama. ¿Es agradecido este pez a la hora de limpiarlo y prepararlo? Es uno de los mejores pescados para este proceso. Agradece todo lo que se le haga. Todo lo que se le haga. Bueno, pues, luego lleva mucho tiempo también quitarle todo lo que es la espina, porque esto, claro, el cliente luego una vez que lo tiene en el plato, pues cuanto, claro, que no tenga espina, que permanezca, pues, todo su sabor y todo su proceso tal cual. Y lo saboremos bien, ¿no? Sí, cuando esto sale ya eso es una maravilla. ¿Cuál es el siguiente paso, Vicente? Pues, vamos a quitar la cara del filete, cortamos en raciones y lo vamos haciendo procesado aquí a la gota. Vamos a dejarle trabajar entonces, Vicente, gracias. ¡Gracias! 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 De aceite de oliva virgen, un poco de sal. Pimiento, cebolla, tomate natural pelado y láminas de ajo. Hemos marcado el filete, lo hemos dejado, como veis, crudo por dentro, para que suelte el jugo en lo que es la verdura. Solamente para que no se deshaga el pescado. Bueno, hemos visto lo profesional de Vicente, con qué, de verdad, con qué destreza ha limpiado el pescado. Y bueno, pues, en estos filetes, que vemos cómo ha quedado ya marcado. Y ahora vamos a esos ingredientes que acompañarán al pescado, por eso su nombre, ¿no, Vicente? ¿Qué lleva este salteado? Cebolla, tomate, ajo y pimiento. Una cosa todo natural. ¿Cómo sofrito un poquito el aceite de oliva, puro de oliva? Con aceite puro virgen de oliva, un poquito de sal y nada más. Y ahora veis ya lo siguiente que lleva esto. Es muy simple, es un pescado muy simple, es muy simple. Que es como mejor sale la comida, contra más simple mejor sale. El pescado, metemos el pescado en la verdura, para que vaya sortando su jugo. Le metemos un poquito. Qué bien, mía, qué da yo cuando le haga esto a mi madre, que va a decir que, bueno, qué orgullosa estoy de mi hija. Voy a ver cómo me sale luego. Bueno, después de una buena comida, siempre nos queda el paladar, siempre pide como algo dulce. Y qué mejor hacerlo con unas buenas tartas de un gran profesional, que nos lo va a presentar Antonio, y nos va a definir, bueno, lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué tal? Bueno, ya digo que la parte dulce siempre es importante. Ahora estamos en la parte final de los postres, que para mí es la más importante, porque después de una comida, viene siempre un buen postre. Y lo va a explicar mejor nuestro repostero José María. José María. Bueno, vamos a conocer al gran repostero, que es un gran profesional, que tiene negocio propio también, y además, pues hace aquí en el rinconcito, sus más excelentes, exquisitas tartas y dulces. Bueno, qué tal, José. Póngase usted aquí en este ladito, para que podamos ver las tartas. Pues nada, muy bien. Bueno, usted lleva, ¿cuántos años lleva ya trabajando lo que es la repostería? La repostería no llevo mucho tiempo, la cocina sí, bastante, pero la repostería no. Hace poquito tiempo que empecé, realmente. Pero el dulce siempre nos gusta, porque además, ya lo dice el dicho, que a nadie le amarga un dulce. No, por supuesto que no, a nadie, a nadie, el dulce nos encanta todo. Y él, así digamos un poquito el éxito de lo que es una buena comida. Y por ejemplo, definan nuestras tartas que nos va a presentar. Bueno, esta primera es una tarta sacher de chocolate, es un bizcocho de chocolate relleno de mermelada de albaricoque. La tarta sacher exactamente lo que lleva es mermelada de albaricoque y después lleva un baño de cobertura de chocolate y la decoración un poquito de chocolate rallado. En este caso es chocolate color naranja, vamos, de naranja. Y esta es una tarta de queso, sin más, una tarta de queso con un fondito de galletas. Y vamos, son dos tartas deliciosas para un buen postre aquí en el rinconcito. Aparte de eso, también tenemos la tarta de zanahoria, que no la tengo terminada, no la he podido sacar porque no está terminada, que es una delicia también, que va con su zanahoria, su manzana, su pasa, nueces, vamos, espectacular. Y bueno, y además ya los colores también para Halloween, que ya tenemos aquí los mes de los santos. Y para esa fecha, ¿qué es lo que más se trabaja también? Bueno, esa fecha, lo que cambia prácticamente es la decoración. Que claro, ya le metemos un poquito de decoración de cosas de Halloween, de algo así terrorífico. El color también puede cambiar un poquito, se estira más lo negro, un poquito lo naranja, son ya colores más o menos, sí, exacto, lo morado. Pero vamos, prácticamente lo que es el corazón del pastel es el mismo. Cambia solamente la decoración, el exterior, vamos. Pues nada, pues enhorabuena, porque eso está delicioso, que lo probaremos en breve, ¿no? Pues sí, claro, cuando queráis. Gracias. Bueno, pues estamos en el restaurante, porque ahora toca degustar esta exquisitez. Vamos a hablar con Antonio, a ver, que es el experto, que sabe cómo sale todo el plato aquí en su casa. ¿Cómo ha salido el resultado final de este pescado? ¿Qué tal, Antonio? Pues directamente del horno a la mesa. No hay nada más que ver cómo nos ha quedado el pescado. No tiene más que hablar directamente al plato. Y lo vamos a acompañar, Elena, que es muy importante con que se acompañe el pescado con un buen vino, ¿vale? En este caso hemos elegido un vino blanco. ¿Puedo ponerlo aquí para que se vea también, no? Si no estorba... Hemos elegido un vino blanco, un verdejo denominación de origen rueda. Este vino blanco, el maridaje es perfecto con el pescado, ¿vale? Entonces, bien frío es espectacular. Entonces, vamos a dejar que Miguel, nuestro camarero, pues nos sirva al pescado y lo probemos. ¿Te parece? Pues claro que sí, antes que se nos enfríe. Bueno, parece delicioso y huele, que eso sí, no se lo podemos transmitir a nuestros telespectadores. Este aroma, este olor de pescado fresco, fresco, recién salido prácticamente del mar. Y nosotros ahora, pues, a emplatarlo y a degustarlo. Gracias, Antonio. ¡Buen provecho! Pues vamos, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal!